Con orden judicial, la policía de San Miguel capturó a estos tres presuntos pandilleros, uno de ellos vinculado al delito de homicidio agravado. La policía no precisó la fecha y el lugar donde ocurrieron los hechos. Durante las últimas 24 horas de lo que es la actividad policial de la delegación de San Miguel, trabajo realizado a través de sus unidades, tenemos la detención de Alexander Armando Martínez Ortés, alias El Rebelde. A este se le acusa por el delito de organizaciones terroristas y el delito de homicidio, el delito de homicidio en perjuicio de Herbert Zahir Sigarán Flores. Esta persona fue detenida sobre la calle Avenida México, Colonia Panamericana de San Miguel. Pero las capturas no terminaron ahí. Con otra orden judicial, este pandillero fue arrestado, acusado del delito de extorsiones. Sus víctimas eran varias según la policía. También tenemos a José Alejandro Ortés Castro, de 20 años, miembro activo de la AMS, por delito de extorsión, en perjuicio de la víctima con clave. En otro procedimiento efectuado en el municipio de Lolotique, la policía capturó a este sujeto, a quien le encontraron una libra de marihuana. Otra detención que se realizó, que es en el municipio de Lolotique, de nombre de Carlos Ernesto Sánchez Sánchez, 19 años, este por el delito de tráfico ilícito, a quien se le encontró una libra de marihuana. Los tres, pues, serán puestos a la orden de los juzgados correspondientes, según los reclaman, y el otro, pues, acelera el proceso correspondiente. De los dos primeros casos, la policía ha puesto a la orden del juez a los arrestados para que estos continúen con el debido proceso judicial. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.